Pueden parecer inofensivos, pero no lo son. En un mundo plagado de peligros, el hipopótamo debe luchar para sobrevivir. Desde combates mortales por el derecho a aparearse, hasta defenderse de cocodrilos hambrientos. El hipopótamo se enfrenta a cada amenaza y responde a cada desafío. Él es el rey del río en África. El hipopótamo, el rey del río en África. Es febrero en Kenia, África Oriental, la estación seca. Un hipopótamo macho ha pasado la noche dándose un festín en la sabana. Pero al amanecer, se dirige hacia el río. Superado solo por el elefante, este vegetariano de 3.000 kilos de peso es el segundo mamífero terrestre más grande del mundo. Tiene pocos enemigos, pero aún así se siente vulnerable lejos del agua. Este hipopótamo es un macho dominante, el patriarca de la manada, y él impera en este tramo de 100 metros del río Mara. Marca el territorio a los intrusos esparciendo excrementos fuera de los límites. En general es un ritual muy efectivo. Pero a veces no es suficiente. Cuando un joven macho se atreve a cruzar la línea en busca de hembras, el patriarca tiene que recordarle quién es el jefe. Los hipopótamos tienen fuertes gulares para pulverizar las hierbas de las que se alimentan, pero también poseen cuatro enormes caninos, que llegan a medir hasta más de 30 centímetros. Estas armas mortales nunca dejan de crecer, pero evitan que se hagan demasiado largas, friccionando unas contra otras de modo constante, lo que también las mantiene afiladas como cuchillas. El hipopótamo dominante intenta parecer tan grande y tan malo como es posible. El joven contrincante da marcha atrás. Sabe que una pelea con el poderoso macho puede ser mortal. Encogiéndose bajo la superficie, muestra su sumisión golpeando sus mandíbulas. Es un último esfuerzo para convencer al macho dominante de que no le ataque. Pero al patriarca no se le aplaca con tanta facilidad. Va a dar al joven una lección que no olvidará. Le sigue. No más de unos cuantos pasos atrás. Entonces, de repente salta hacia él. La táctica del miedo funciona y el contrincante huye despavorido. Habiendo terminado por ahora con su competencia, el patriarca puede reunirse con su manada. Aunque pasan más de 18 horas al día en el agua, los hipopótamos son muy malos nadadores. Como sus inmensos cuerpos no flotan, utilizan sus achaparradas patas y sus pies parcialmente palmeados para caminar de puntillas por el fondo del río, como globos sumergidos. Bajo el agua son muy elegantes y pueden ser muy rápidos, que es por lo que los griegos llamaron al hipopótamo caballo de río hace 3.000 años. Los hipopótamos pueden aguantar la respiración más de 5 minutos y cuando bucean sus fosas nasales y orejas se cierran de modo automático manteniéndose herméticas. Estos pesos pesados necesitan mucha protección. Los hipopótamos pasan la mayor parte de su vida remojándose en el agua, todo en nombre del cuidado de la piel. Su espesa piel sin pelo produce un hidratante natural, pero bajo el abrasador sol africano se seca con rapidez y se quema con facilidad. Los hipopótamos también reciben tratamientos de belleza de unos peces llamados barbos bigotudos y laveos, que eliminan las células muertas y los restos de su piel. Los hipopótamos devuelven el favor a su propio modo, esparciendo excrementos. En efecto, es una parte importante de la fertilización del río. Los excrementos del hipopótamo nunca escasos suministran material vital orgánico al ecosistema acuático, que ayuda a mantener una amplia variedad de vegetación y vida animal. Donde quiera que haya hipopótamos, siempre hay muchos peces. Al avanzar la estación seca, el río Mara se reduce, exponiendo más parte de sus bancos y dejando menos espacio en el agua para la manada. Los hipopótamos no son solitarios, les gusta su mutua compañía. Incluso los machos agresivos serán sumisos casi siempre, si eso significa que pueden quedarse con el grupo. Casi siempre, porque si otro macho se vuelve demasiado confiado, el patriarca se apresura a aprovechar la oportunidad de una confrontación. Debe enfrentarse a cada contrincante y castigarle con celeridad. Después de todo, si el patriarca quiere seguir estando en la cima, debe mantener a raya a los otros machos. Hunde sus colmillos en el oponente una y otra vez. El mensaje es sencillo. ¡Piérdete! Solo los machos dominantes se aparean con las hembras, por lo que no es extraño que tenga mucha competencia. El perdedor se va a lamerse sus heridas. Pero esta pelea todavía no ha acabado. Aún está en el territorio del macho dominante, por lo que para asegurarse de que recibe el mensaje, el patriarca persigue al contrincante hasta lo profundo de la sabana. En tierra, los hipopótamos son asombrosamente rápidos. Se han registrado carreras a 45 kilómetros por hora. El patriarca utiliza esa velocidad para echar a los intrusos tan lejos de su manada como le es posible. Pero a los hipopótamos no les gusta correr por la tierra mucho tiempo. 3.000 kilos es una carga demasiado pesada. Y como no pueden saltar, tienen que rodear hasta los obstáculos más pequeños. Es todo muy agotador. El macho dominante decide acabar con la persecución. Enseña los colmillos y bufa muy alto, desafiando a su oponente a pelear. Con suerte, esta actitud de macho hará huir a su rival. Pero el contrincante no está dispuesto a irse todavía. El competidor no necesita que le convenza más. Se retira con rapidez y se refugia en una zona del río sin ocupar. Algunos machos dominantes imperan durante ocho años o más. Con otra victoria en su haber, el macho dominante vuelve a su territorio por la ruta habitual. Ha utilizado el mismo sendero durante tantos años que ha acabado un profundo surco en el banco del río. Se detiene cerca del borde del agua para dejar su marca, esparciendo sus excrementos con la cola. Solo los hipopótamos macho propagan su olor de esta forma. Es clave para establecer su posición en la manada y alrededor de su territorio. Esparcir excrementos es también una herramienta social muy importante, utilizada para expresar excitación o respeto mutuo. El macho que vuelve es saludado como un héroe, con gruñidos de aprobación de la manada. Se aproximan con cautela al principio. Algunos incluso menean la cola como cachorros gigantes. Es un signo de admiración. Pero los hipopótamos más jóvenes pronto comienzan a olerle y a tocarle con delicadeza. Como macho dominante, él es su modelo a seguir, el rey del río. Engendró a casi todos estos hipopótamos, por lo que su vínculo es fuerte. Pero ellos también respetan su fuerza y quieren estar cerca de él por instinto. En nada de tiempo está rodeado por sus retoños. Algunos casi parecen estar besándole, lamiendo con cuidado su gruesa piel con cicatrices de batallas. Cuando es hora de moverse, es como el flautista de Amelín, con las crías y jóvenes admiradores detrás. Nunca se cansan de él. Otro drama pronto acaba otra vez con la paz en el río. Pero esta agarrada no es una pelea, es algo muy diferente. Esto es el cortejo de un hipopótamo, una danza acuática para conquistar a una hembra. El macho dominante tiene el derecho exclusivo de aparearse con ella, pero primero tiene que seducirla. Ella mueve la cola para demostrar que está interesada. Pero cuando hacen el amor, no tienen intimidad, tienen público. Los más curiosos son los machos jóvenes, que no alcanzarán la madurez sexual hasta que no tengan cerca de ocho años. E incluso entonces, tendrán que luchar con el patriarca por el privilegio de aparearse. Mientras monta a la hembra, solo son visibles sus fosas nasales sobre la superficie del agua. El embarazo del hipopótamo solo dura ocho meses, que es muy poco comparado con otros grandes mamíferos como el rinoceronte. Su periodo de gestación dura el doble de tiempo. Cuando una madre hipopótamo está lista para parir, deja atrás la comodidad y seguridad de la manada. Busca en el ondulante río un lugar remoto que le proporcione refugio e incluso más importante, que no tenga cocodrilos, porque parirá justo en la orilla del río. Los hipopótamos hembras pesan menos que los machos, pero esta madre pesaría en la balanza dos toneladas. Se tumba de lado durante el parto, que dura más o menos una hora. Es algo estupendo que las crías de hipopótamo nazcan sabiendo nadar, porque la corriente es rápida hoy. Este pequeño hipopótamo ya es capaz de aguantar la respiración y sus orejas y fosas nasales se cierran de modo automático cuando se sumerge bajo el agua. Es una fracción del tamaño de su madre, pesa sólo 30 kilos y mide 90 centímetros. Una madre pare sólo una cría en cada parto. Los gemelos son muy raros y cuando aparecen sólo sobrevive uno. La madre sólo cuida de una cría, abandona a la otra. Madre e hijo se conocen el uno al otro tocándose el hocico, oliéndose y lamiéndose. Todo este contacto es vital para el proceso de vinculación. Casi de inmediato la cría sabe lo que quiere y comienza a buscarlo. Tiene hambre, pero primero tiene que encontrar el pezón de su madre. Para los hipopótamos aprender a mamar puede ser difícil. Ambos, madre y cría, se revuelven intentando encontrar la postura adecuada. Como la mayoría de las crías, mama del pezón de la madre para hacer que la leche salga. Pero de una forma poco usual, se alimenta bajo el agua. Durante las siguientes dos semanas, la madre permanecerá aislada con la cría muy lejos de la manada. Con un recién nacido vulnerable, quiere intimidad. Los hipopótamos adultos se sienten muy cómodos moviéndose por el agua. Pero cuando eres una cría en un río profundo, es mejor que te lleven. Subirse en su lomo es el modo más seguro de moverse, porque la madre siempre está ahí para echar una mano. Aunque no sea a toda prueba. Durante las primeras semanas, el olor de la madre queda ya grabado para siempre en la cría. Pero a veces, su vínculo se interrumpe con violencia. Esta vez, por otra hembra. Todos en la manada tienen curiosidad por la nueva cría. Y esta hembra quiere verla de cerca. Pero no tiene suerte. La madre utiliza su cuerpo como un escudo. Por fin, la madre se pone agresiva y carga para hacer que la hembra se retire. La cría copia a su madre y aporta su parte para asustar a la intrusa. La hembra solo hacía una visita amistosa. Pero la madre y el recién nacido aún no están preparados para tener compañía. Dos semanas más tarde, las visitas sociales se han hecho cada vez más frecuentes. Es hora de que la madre y la cría se reúnan con la manada. En el camino de vuelta, la madre se mantiene vigilante ante cualquier amenaza a su cría recién nacida. Nunca se tiene demasiado cuidado. Oye algo y da un gruñido de aviso. Pero es solo un joven macho que viene a inspeccionar. Aún así, la madre no corre riesgos y de nuevo bloquea a su cría con su enorme cuerpo. A estas alturas, el pequeño sabe lo que pasa y espera con paciencia el siguiente movimiento de su madre. Después de que el joven macho se aleja, continúan su viaje de vuelta a la manada. Aunque las hembras pueden unirse a la manada que quieran, una madre criando casi siempre vuelve al territorio del macho dominante. En cuanto llegan, la madre comienza la tarea de integrar al recién nacido en la manada. Con apenas un mes de vida, la cría es muy vulnerable. Pero estará mucho más segura rodeada por otros hipopótamos. Los hipopótamos adolescentes se acercan a dar la bienvenida a la cría oliendo y tocándola. Aunque ellos no son una amenaza, hay muchos otros peligros. Hienas, leones y cocodrilos matarán a una cría que se aleje del lado de su madre. Incluso dentro de su propia manada, las crías no están a salvo por completo. Son tan pequeñas que los hipopótamos adultos a menudo por accidente las aplastan y las matan. Y se sabe que algunos machos matan a propósito a los más pequeños. Un recién nacido solo necesita unos cuantos días para convertirse en un miembro aceptado de la comunidad. Los otros hipopótamos le protegerán mientras él los sigue, imitando todo lo que hacen. Una de las primeras cosas que hacen las crías es buscar a su padre. Huele y lame a los machos dominantes. En los hipopótamos el gusto y el olfato son más agudos que la vista, por lo que pueden ser una parte importante de su vinculación. Ahora es el momento de más presentaciones. La cría ya tiene grabado el olor de su madre, pero tendrá que aprender el olor de cada miembro de la manada. Hay muchos adultos que conocer y otras crías también. Pero el recién nacido parece encantado con cada nuevo encuentro. Tiene que oler y tocar a cada uno de ellos en este lugar de recreo grande y húmedo. El macho dominante hace visitas ocasionales a sus vástagos que se mantienen juntos por seguridad. Al recién nacido le colocan muy contentos en el medio. El macho dominante lame con suavidad a los pequeños con gran regocijo por su parte. Para los hipopótamos lamerse es la expresión más común de afecto para padres, crías y adultos. En la sociedad de los hipopótamos la boca es una herramienta esencial usada para explorar y comunicarse. Esta megaboca que puede abrirse hasta un metro veinte centímetros de amplitud es como la mano humana. Puede ser un instrumento de ternura o de violencia. El macho dominante bosteza para exhibir su supremacía. En el ocaso la manada comienza a despertarse. La puesta del sol significa que es hora de cenar. Uno por uno los hipopótamos adultos dejan el río y se disponen a aventurarse en la oscuridad. Esparcen excrementos para marcar su camino. Esperan hasta la noche cuando hace más fresco para dirigirse a la sabana en busca de alimento. Pero la nueva madre se queda allí. Su cría es demasiado pequeña para llevarla fuera. Los hipopótamos muy pequeños siempre se quedan a salvo con el grupo de crías. Durante la noche las madres trabajan por turnos cuidando a las crías y saliendo a pastar. Hacia la mitad de la noche solo quedan en el río unos pocos hipopótamos. Al salir el sol los mandriles abandonan la seguridad de los árboles para beber en la orilla del río. La mayoría de los hipopótamos han vuelto han vuelto para remojarse en el agua. Pero ahora es finales de febrero el apogeo de la estación seca y el río se reduce con rapidez. Pronto será tiempo de ir en busca de aguas más profundas. Dos jóvenes hipopótamos están buscando más comida y tal vez una pequeña aventura. Mientras tanto el macho dominante vuelve tras haber comido unos 50 kilos de vegetación. una cantidad habitual por noche para un macho adulto. Un ruido repentino hace correr a uno de los jóvenes hacia la seguridad del río. La manada sorprendida observa como el otro le sigue con rapidez. Pero el patriarca no está preocupado. El fruto del árbol de las salchichas es un sabroso aperitivo. Los hipopótamos usan los caninos o colmillos sobre todo como armas. Pero cuando el alimento se hace escaso también los utilizan para rascar el banco del río que contiene valiosas sales minerales. Los pequeños hipopótamos imitan a los mayores. A su edad morbisquear el banco es divertido pero es también una parte crítica de su supervivencia en la estación seca. Los mandriles recurren a cribar los excrementos de los hipopótamos en busca de semillas comestibles. Incluso en el calor abrasador no hay tregua para la lucha. Cada vez que un macho se aproxima a desafiar al patriarca la manada se agita. Las madres encuentran toda esta rivalidad muy crispante porque puede ser peligrosa para sus crías. Sin previo aviso un pequeño hipopótamo puede encontrarse justo en el camino de dos machos peleando y puede morir aplastado. Está creciendo deprisa pero la cría todavía es muy pequeña para quedar atrapada entre estos matones. De pronto está en su camino. La madre escurriña la superficie en busca de su cría luego gruñe bajo el agua. ha estado muy cerca. Cuando las cosas se calman los pájaros picabuey reanudan su posición sobre los hipopótamos. Como los peces barbos bigotudos cuidan de sus anfitriones eliminando los parásitos de su nariz y orejas. Pero los pájaros también pueden ser irritantes. Con gran malestar de los hipopótamos los picabuey picotean la piel rota y las heridas recientes. Pueden ser muy molestos cuando el agua es escasa. No amenazan la vida pero pueden ser una verdadera mortificación. Al hacerse más escasa la vegetación los pequeños hipopótamos hambrientos que ya están destetados recurren a intentar sacar leche de sus madres. A principios de marzo el río ha disminuido hasta niveles peligrosamente escasos bajo una temperatura de más de 40 grados centígrados. Para algunos animales cruzar el río es mucho más fácil. Pero como el agua es esencial para mantener la piel del hipopótamo húmeda y protegida del sol no tienen otra opción más que ponerse en movimiento en busca de aguas más profundas. Hipopótamos machos vagabundos en busca de alimento entran en el territorio del macho dominante. No importa lo hambriento y agotado que esté debe enfrentarse a cada desafío a su posición. Con lentitud se mueve hacia su oponente listo para pelear. Estos pasos tan lentos son un ritual el preludio de la batalla cuando los guerreros se toman la medida el uno al otro. Estos son asuntos serios y mortales. Esperando intimidar al otro ambos machos se exhiben. unos colmillos afiladísimos respaldados por tres toneladas de cólera mortal pueden mutilar o matar con mucha facilidad. Pero el contrincante es superado en táctica y tiene que salir huyendo. La autoridad del macho dominante está a salvo otra vez por ahora. El una vez caudaloso río ha quedado reducido a un hilo. Incluso los afluentes y pozas se están secando. La tierra está agrietada y casi desnuda de vegetación. Para la mayoría de los animales cada vez es más difícil hallar alimento. Hipopótamos machos solitarios en busca de territorios mejores muchas veces sucumben al calor y al hambre. La vida sin una manada es cruel. Machos viejos y débiles a menudo no pueden sobrevivir. A principios de marzo tras cuatro meses de sequía llegan las lluvias. La manada se revuelca en el río creciente y repleto. Varios adultos y recién nacidos no sobreviven a la sequía. Por suerte la cría ha conseguido llegar viva y saludable. Llueve tanto que en poco tiempo muchas de las playas a lo largo del río desaparecen por completo. Incluso para los hipopótamos puede haber demasiada agua. Con los bancos en pendiente y el lugar de las crías sumergido la madre y su hijo parten otra vez en busca de un nuevo lugar donde vivir. La lluvia ha transformado el mundo acuático en el que ha crecido el pequeño hipopótamo. Las aguas profundas son muy diferentes y excitantes para él. Hay mucho que explorar. Otras familias pronto se unen a la madre y su cría. bajo el agua la cría pronto atrae un banco de barbos bigotudos y la veos que le persiguen mordisqueando su trasero. madre y cría por fin alcanzan su destino. Los bancos de una isla donde un grupo de pequeños ya está en plena actividad. Aquí los jóvenes hipopótamos pueden jugar y practicar habilidades sociales. Como los machos adultos los pequeños luchan por el dominio. Son juegos inofensivos ya que sus colmillos aún no han crecido pero esta clase de juegos es importante. Enseña a los jovencitos jerarquía social y a interactuar. Vigilando el terreno de juego de las crías está la madre. Siempre está cerca preparada para impartir un poco de disciplina. Los pequeños tienen constantes escaramuzas probando su fuerza y destraza. Durante los primeros meses de su vida los pequeños hipopótamos crecen muy deprisa. De hecho cuando cumplen su primer año ya pesan más de 500 kilos. Después su metabolismo se ralentiza pero continúan ganando unos 50 kilos al año hasta que cumplen los 7. y se ralentizan Cuanto más grandes se hacen más arriesgados son sus juegos de adolescentes pero la madre siempre está preparada para acabar con sus trifulcas si se pasan de la raya. Incluso cuando todavía están mamando las crías comienzan a probar el follaje pero no se convierte en una parte importante de su dieta hasta que tienen unos 6 meses de edad entonces la mayoría de los pequeños son destetados y se vuelven vegetarianos por completo. A poca distancia otra hembra acaba de tener una cría La estación lluviosa es un buen momento para parir los herbívoros cuando la vegetación es verde y abundante Las fuertes lluvias también mantienen el río caudaloso y profundo Esta cría tiene mucho espacio para estar activa y explorar su medio ambiente Mientras la cría juega la nueva madre sale a la superficie una y otra vez Está en constante vigilancia ante cualquier señal de peligro Y menos mal que está tan vigilante Un gran cocodrilo acecha allí cerca observando en silencio Una madre no puede correr ningún riesgo con estos depredadores mortales que son lo bastante grandes para tragarse entero a un hipopótamo recién nacido Cuando el cocodrilo se ha ido la cría sigue jugando Practica el buceo pero está siempre a la vista de su madre Su cuerpo ligero le permite explorar con facilidad rebotando contra el fondo como si fuera una cama elástica La cría está ganando cada vez más confianza tal vez demasiada No están solos Otro cocodrilo ha localizado al pequeño hipopótamo El cocodrilo sabe con exactitud qué está haciendo Si el recién nacido se aleja demasiado de su madre podría ser una presa fácil La cría está tan absorta en sus aventuras submarinas que no nota que se acerca el reptil de cuatro metros y medio El cocodrilo sigue a la cría midiendo su tiempo Pequeños sensores de presión en su hocico permiten al cocodrilo localizar al pequeño hipopótamo nadando ante él incluso cuando está fuera de su vista El pequeño hipopótamo se aleja aún más De pronto la cría sabe que tiene problemas Nada hacia las plantas de papiro tratando de ocultarse del cocodrilo que se acerca veloz Pero es demasiado tarde Un mordisco y todo ha terminado La madre observa impotente como el cocodrilo se lleva a su cría de trece días Aunque los cocodrilos matan a las crías del hipopótamo un cocodrilo de quinientos kilos puede perder una pelea contra un hipopótamo adulto de tres mil kilos Pero si le provocan el cocodrilo atacará Casi siempre un hipopótamo ignora las exhibiciones de un cocodrilo El hipopótamo es el rey del río y el cocodrilo lo sabe Durante la estación lluviosa que dura de marzo a mayo el río continúa creciendo Pronto los bancos de arena desaparecen bajo las violentas aguas forzando a muchos hipopótamos hembra y sus crías a volver a trasladarse Aunque ahora su manada es más pequeña el macho dominante el macho dominante aún tiene que defender su territorio en especial cuando un macho errante de otra manada viene buscando desafiarle Este macho es lo bastante grande para ser una seria amenaza el macho dominante trata de escapar antes de que le hiera aún más no puede correr más que su oponente por lo que se vuelve para enfrentarle una última vez Pero está malherido y es muy vulnerable El contrincante es demasiado fuerte para que el macho dominante pueda con él Su reinado ha acabado Tras años de dominar la manada lo ha perdido todo Ensangrentado y derrotado el antiguo patriarca ahora debe abandonar el territorio Su futuro es incierto A la mañana siguiente el una vez dominante macho ha muerto Uno por uno los miembros de la manada descubren su cuerpo un macho adulto huele el cadáver y empieza a lamerlo dos hipopótamos más jóvenes se unen a él seguidos por otros Los pequeños comienzan a bostezar exhibiendo sus colmillos inmaduros algunos empiezan a morder el cuerpo como si intentaran despertar a su antiguo patriarca para muchos de ellos él no sólo era su líder sino también su padre se cree se cree que los elefantes lloran a sus muertos ¿podría ser esto cierto para los hipopótamos? ¿están llorando a su líder? En unos cuantos días el cadáver es arrastrado corriente abajo es un bienvenido festín para los cocodrilos los siluros y otros animales del río El fin de la estación lluviosa provoca el comienzo de un acontecimiento espectacular En junio la migración anual de los ñus desde el Serengeti a las llanuras del Masai Mara está en plena actividad Van de camino a buscar nuevos pastos de hierba verde Cada año más de un millón de ñus hacen el penoso viaje de 1200 kilómetros Al alba los animales comienzan el avance para cruzar el río Mara el último obstáculo en su ruta La estampida arrolla al nuevo macho dominante le obliga a quitarse del medio Decenas de miles de ñus y cebras cruzarán hoy el río Durante la noche la vasta manada se agrupa a la orilla del río Esperan para cruzar a la salida del sol Casi todos los hipopótamos abandonan el río y se dirigen hacia la sabana Durante las próximas cinco horas se alimentarán de hierba y otra vegetación Los hipopótamos usan sus amplios labios para romper las hierbas cortas y arrancar las plantas Se aventurarán de cuatro a cinco kilómetros en su búsqueda de alimento Incluso en grupos los hipopótamos están incómodos lejos del agua Como su vista es mala confían en su oído y en su fuerte sentido del olfato para detectar peligros en potencia Pero estas dos leonas no son una amenaza para los hipopótamos adultos La presencia de estos grandes felinos solo interrumpe un momento su alimentación nocturna Los hipopótamos son criaturas de hábitos y siempre siguen el mismo sendero a través del bosque que los machos marcan con sus excrementos Aunque comen unos 50 kilos de alimento por la noche eso es aún solo la mitad de lo que requieren otros grandes mamíferos como los rinocerontes Los hipopótamos son muy eficientes a nivel energético No gastan mucha energía sosteniendo sus enormes cuerpos porque pasan la mayor parte del tiempo en el agua donde entra en juego la fuerza ascensional Para depredadores como los leones la migración anual de los ñus y las cebras es el paraíso de los carnívoros Pero para los hipopótamos solo es más competencia por la vegetación Mientras el sol naciente calienta la sabana el macho dominante vuelve de su forrajeo nocturno Esta mañana algunos de los primeros en cruzar el río son cebras nerviosas nadan pasando a los hipopótamos lo antes posible Si no alcanzan la otra orilla lo bastante rápido tendrán problemas Justo bajo la superficie los cocodrilos yacen a la espera preparados para asestar el golpe mortal Toda la conmoción perturba al macho dominante no quiere tener nada que ver A su alrededor los cocodrilos se agasajan con sus presas recientes Algunos de los jóvenes hipopótamos adultos parecen curiosos No tienen miedo de los cocodrilos Es casi como si se estuvieran burlando de ellos El macho dominante mordisquea a algunos cocodrilos que están alimentándose en su camino Para estar seguro de que reciben el mensaje lo hace otra vez Pero el hipopótamo no va tras el cocodrilo Va tras la cebra que el cocodrilo se está comiendo Aunque son vegetarianos pueden ser carnívoros En especial cuando hay carne fresca justo en frente suyo Pero este es un comportamiento extremadamente raro y nunca antes ha sido captado en película El cocodrilo sabe que este bravucón gigante puede vencerle con facilidad Es mejor renunciar a la cena que enzarzarse en una batalla que no puede ganar Por lo general los hipopótamos matan a otros animales en arranques de furia no por comida Pero ningún hipopótamo pasará del raro lujo de la carne roja aunque signifique usar la fuerza bruta para conseguirla La carne no es una parte esencial de su dieta pero es obvio que a ellos les gusta Pronto otros hipopótamos se unen al picnic Miles de ñus se preparan para cruzar el río Una masa de instinto en movimiento Además de los hipopótamos y otros depredadores los ñus también tienen que preocuparse los unos de los otros En su desesperación por cruzar lo más rápido posible muchos se agotan y se ahogan en la estampilla Un cocodrilo nada hacia un cadáver buscando una comida fácil pero un hipopótamo llega antes que él Empuja el pesado cadáver hacia un banco tranquilo donde sus anchas mandíbulas tienen más espacio para maniobrar Muerde el cuerpo pero el hipopótamo actúa como si le interesara más jugar con él que comérselo Otros hipopótamos se unen al juego Por fin como si hubieran perdido interés por un juguete grande los hipopótamos sueltan el cadáver y le dejan alejarse flotando El río está repleto de cuerpos de ñus muertos que se han ahogado en la estampilla Esta franja del territorio de los hipopótamos se ha convertido en un cementerio acuático Este joven hipopótamo macho está a punto de convertirse en adulto Tiene seis años demasiado mayor para apoyarse en su madre y demasiado joven para desafiar al macho dominante Pero para permanecer en la manada debe pasar una prueba debe enfrentarse al patriarca de frente y sobrevivir Con cautela se aproxima al agua pero el patriarca bloquea el camino Intenta negociar con una serie de gemidos y gruñidos ensordecedores Las vocalizaciones de algunos hipopótamos alcanzan los 115 decibelios es como arrancar un motor de 18 caballos y se oye a un kilómetro y medio de distancia El joven hipopótamo retrocede hacia el agua pero el macho dominante es demasiado rápido para él Parece decidido a pelear El joven no puede sobrevivir a una batalla con este fuerte macho y ambos lo saben Aún así el jovencito continúa abramando su desafío Pero la boca abierta del patriarca revela colmillos que son mucho más largos y mucho más mortales que los de su joven oponente Tan rápida como empezó la pelea acaba La prueba ha terminado El macho dominante sencillamente se hunde en el agua y se va El joven macho ha evitado heridas graves salvo por una pequeña herida en la nariz Está agotado y parece un poco confuso Gime al entrar con cansancio en el agua Pero se enfrentó al macho dominante y demostró su valor Para sobrevivir este joven adulto afrontará innumerables batallas como esta en una vida que podría durar tanto como 30 años Deberá pelear cada paso del camino ¿Tendrá la fuerza y la resistencia para llegar a la cima luchando? Si es así él un día podría convertirse en patriarca el definitivo rey del río Le sigue No más de unos cuantos pasos atrás Entonces de repente salta hacia él La táctica del miedo funciona y el contrincante huye despavorido Habiendo terminado por ahora con su competencia el patriarca puede reunirse con su manada Aunque pasan más de 18 horas al día en el agua los hipopótamos son muy malos nadadores Como sus inmensos cuerpos no flotan utilizan sus achaparradas patas y sus pies parcialmente palmeados para caminar de puntillas por el fondo del río como globos sumergidos Bajo el agua son muy elegantes y pueden ser muy rápidos que es por lo que los griegos llamaron al hipopótamo caballo de río hace 3.000 años Los hipopótamos pueden aguantar la respiración más de 5 minutos y cuando bucean sus fosas nasales y orejas se cierran de modo automático manteniéndose herméticas Estos pesos pesados necesitan mucha protección Los hipopótamos pasan la mayor parte de su vida remojándose en el agua todo en nombre del cuidado del cuidado de la piel Su espesa piel sin pelo produce unos otros machos Hunde sus colmillos en el oponente una y otra vez El mensaje es sencillo ¡Piérdete! Solo los machos dominantes se aparean con las hembras por lo que no es extraño que tenga mucha competencia El perdedor se va a lamerse sus heridas pero esta pelea todavía no ha acabado Aún está en el territorio del macho dominante por lo que para asegurarse de que recibe el mensaje el patriarca persigue al contrincante hasta lo profundo de la sabana En tierra los hipopótamos son asombrosamente rápidos se han registrado carreras a 45 kilómetros por hora El patriarca utiliza esa velocidad para echar a los intrusos tan lejos de su manada como le es posible Pero a los hipopótamos no les gusta correr por la tierra mucho tiempo 3000 kilos es una carga demasiado pesada y como no pueden saltar tienen que rodear hasta los obstáculos más pequeños Es todo muy agotador El macho dominante decide acabar con la persecución El patriarca de la manada y él impera en este tramo de 100 metros del río Mara Marca el territorio a los intrusos esparciendo excrementos fuera de los límites En general es un ritual muy efectivo pero a veces no es suficiente Cuando un joven macho se atreve a cruzar la línea en busca de hembras el patriarca tiene que recordarle quién es el jefe Los hipopótamos tienen fuertes gulares para pulverizar las hierbas de las que se alimentan pero también poseen cuatro enormes caninos que llegan a medir hasta más de 30 centímetros Estas armas mortales nunca dejan de crecer pero evitan que se hagan demasiado largas friccionando unas contra otras de modo constante lo que también las mantiene afiladas como cuchillas El hipopótamo dominante intenta parecer tan grande y tan malo como es posible El joven contrincante da marcha atrás sabe que una pelea con el poderoso macho puede ser mortal Encogiéndose bajo la superficie muestra su sumisión golpeando sus mandíbulas Es un último esfuerzo para convencer al macho dominante de que no le ataque Pero al patriarca no se le aplaca con tanta facilidad va a dar al joven una lección que no olvidará Pueden parecer inofensivos pero no lo son En un mundo plagado de peligros el hipopótamo debe luchar para sobrevivir Desde combates mortales por el derecho a aparearse hasta defenderse de cocodrilos hambrientos El hipopótamo se enfrenta a cada amenaza y responde a cada desafío Él es el rey del río en África El hipopótamo El rey del río en África Es febrero en Kenia África Oriental La estación seca Un hipopótamo macho ha pasado la noche dándose un festín en la sabana Pero al amanecer se dirige hacia el río Superado solo por el elefante este vegetariano de 3000 kilos de peso es el segundo mamífero terrestre más grande del mundo Tiene pocos enemigos pero aún así se siente vulnerable lejos del agua Este hipopótamo es un macho dominante tratante natural pero bajo el abrasador sol africano se seca con rapidez y se quema con facilidad Los hipopótamos también reciben tratamientos de belleza de unos peces llamados barbos bigotudos y laveos que eliminan las células muertas y los restos de su piel Los hipopótamos devuelven el favor a su propio modo esparciendo excrementos En efecto es una parte importante de la fertilización del río Los excrementos del hipopótamo nunca escasos suministran material vital orgánico al ecosistema acuático que ayuda a mantener una amplia variedad de vegetación y vida animal donde quiera que haya hipopótamos siempre hay muchos peces Al avanzar la estación seca el río Mara se reduce exponiendo más parte de sus bancos y dejando menos espacio en el agua para la manada Los hipopótamos no son solitarios les gusta su mutua compañía incluso los machos agresivos serán sumisos casi siempre si eso significa que pueden quedarse con el grupo casi siempre porque si otro macho se vuelve demasiado confiado el patriarca se apresura a aprovechar la oportunidad de una confrontación Debe enfrentarse a cada contrincante y castigarle con celeridad después de todo si el patriarca quiere seguir estando en la cima debe mantener a raya a los